A mí nadie me cree cuando digo que yo, Juanita Romero Franqui, fui la mujer de Gardel. Renzo, Carlos, algunas cosas se me confunden. Dicen que estoy loca. ¿Qué sabrán? Hoy un juramento, mañana una traición, a favor de estudiante. Y anoche cuando lo vi pensé, esta es la persona que buscaba. Ustedes le podrían hacer un gran favor a Carlos. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es Gardel. Vaya el destino mejor, vaya nomás. Cuando seas tan famoso como Gardel me vas a querer igual que ahora. Sí, sí, sí. Pero nunca sé si lo que cuento es la historia de Renzo Franqui, la de Carlos Gardel o la mía propia. Juanita, por favor, Juanita. No habrá dado bien esos ojos de vagas lecanías. Y en tu brazo la mancha en su vida costurera. Ese Gardel, la gente se va a olvidar muy rápido. Pero Renzo Franqui va a quedar para siempre. Sorprendente. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reino y sonoro. Y es pero en este silencio que me hace tanto mal. En vano yo alentaba a febrir una esperanza. El amo en mi carne, viva sus garras de dolor.